¿Are you ready? Because I'm a firestarter Hola pestilentes desñocladores de armarios exagesimales Soy Touzcara Tortuguen Y hoy os traigo como resolver un cubo de Rubik sin arder en el intento ¡Mierda no ha funcionado! No chicos, hoy os traigo mi 64º videoblog Meca, 74 vlogs ya ¿Sabéis lo que eso significa? Un momento... No lo sé... Voy a consultarlo en Google Plus Ah no, se me olvidaba, es una puta mierda Y en este blog os contaré Una de mis múltiples historias bizarras Y como os digo siempre ¡Todo es totalmente cierto! Empezamos Me remonto a este verano Cuando me fui a la Dreamhack ¿Que que es la Dreamhack? Es una especie de torneo de videojuegos Con LAN Party Que se hace en Valencia Donde me dio por gastar una bromilla A los chicos que se encontraban viciados en la LAN Party Y bien, la última noche que estaba por allí Me invitaron a una fiesta Una fiesta que prometía ser Épicamente bizarra Por mil dragones en salmuera Que debía ir Es más, el que me invitó Era un vividor follador De los que llevan siempre el rifle cargado Un trick shooter de la hostia Me dijo que un colega suyo Tenía un chalet bestial Con piscina y todo Y que no estaban sus padres Que fuéramos allí todos Y la liábamos Yo claro, la palabra liar Y todos carapoyen Vienen juntas Además, esto me lo dijo Después de contarme que venía del médico Porque tenía un huevo hinchadísimo Pero en serio El jodido huevo estaba más o menos de este tamaño O sea, sin exagerar Un poco menos transparente Pero más o menos así Y yo le pregunté Esto tío, de no hacerse pajas suficientes Que va tío, es que el fin de estuve en la disco Y tenía que mojar sí o sí Así que a la salida pillé a la primera que vi Y bueno, lo que pasa es que no tenía condón Y he pillado ETS ¿ETS? Tío, no veas, ha sido brutal ¿Brutal? Para el que no lo sepa ETS son las siglas de enfermedades de transmisión sexual Y yo flipando Porque el tío me lo estaba contando de risas Como si no pasara nada Pero tío, ¿y si tienes sida o alguna movida rara y te mueres? ¿Eh? O te cortan el pito, que es peor Bueno tío, piénsalo por el lado bueno Por lo menos será una muerte guay A ver, razón no le faltaba Siempre eso va a ser mejor que morirse resbalándose en la ducha Pero hostia, no es ninguna tontería Total, cogí a César y son Y nada más salir de la linja fuimos directos a por la casa No fue fácil llegar Nunca es fácil Pero como ya sabéis chicos Toda buena fiesta siempre está A TOMAR POR CULO Así es, pequeño Timmy Ven a choparme la puerta Iba a ser una fiesta bizarra en Valencia Con mogollón de youtubers, colegas míos Y con las fiestas que liaba a este amigo que me invitó Me esperaba como mínimo un proyecto X a la mediterránea Que no digo que sea más saludable Pero en zona de mediter... Venga, a tomar por culo Si hubiera tenido una ballesta la hubiera llevado por si acaso Es más, si tuviera una ballesta la llevaría a todos lados Me daría un toque más casual y chic Eh... Voy a ver por ebay si venden ballestas Es más, nada más llegué a aquella casa Me desnudé y entré corriendo tras escuchar la música ¿Cuál fue mi sorpresa? Aunque bueno, sorpresa nada, de periviarme lo esperado Cuando encontré que la fiesta era un enorme Bueno, ni siquiera enorme Un campo de nabos Había unas 7 u 8 personas, casi todos youtubers Sentados en unas sillas de plástico en el jardín Haciendo un círculo con una coca cola Y escuchando rap muy costra Muy, muy, muy costra Mientras que el musicón que sonaba era en la casa de al lado Y que incluso pensé saltar la valla para ir y... Bueno, es que estaba desnudo y era complicado Al ver el panorama intenté animar un poco el cotarro César acababa de hacer una pizza La cual desafortunadamente no tenía muy bien vigilada Fue el momento de hincharse a dar pollazos a la pizza Pero así, ¿eh? ¡Ay, pumba! Sí, es una imagen no muy agradable en vuestro cerebro Pero es lo que hice Ya os digo, no se rompió la mesa de mi lado César, alertado por aquel estruendo Decidió acercarse a ver qué ocurría Total, ¿me pilló con las manos en la masa? Bueno, me pilló rabos en la masa No le hizo mucha gracia el aporte de ingredientes Que había realizado en su pizza Pero la única cosa que se le ocurrió a César fue decir Tío, ¿qué es mi pizza? Pero después aún así se la comió César, Son y yo acabamos desnudos haciendo el imbécil en la piscina Empezamos a coger muebles de la casa y a saltar con ellos a la piscina Yo casi me abro la cabeza porque me resbalé el bordillo con una silla Mientras los demás seguían sentados en sus mesas de plástico Escuchando cosa mierda y bebiendo Coca-Cola Estaban encerrados en una profunda conversación de lo más formal ¿Te has dado cuenta cuán ecuánime es la dualidad del venado en esta estación otoñal? Así es amigo, así es Todo esto fue así hasta que de repente De la ventana del piso de arriba Salió volando un portátil estrellándose estrepitosamente contra el suelo Que no os lo creéis de otro vídeo En serio, ¿qué ha pasado con este ordenador? ¿En serio ha caído desde arriba? Ha caído de la ventana porque lo ha tirado Willy Ah, muy bien, joder Se ha enfadado, no le ha regalado a otro, no me voy a parar Tomar por culo todo Y lo peor es que era bueno, funcionaba Joder Ha caído O por lo menos no queda Coca-Cola Y después de esta ida de olla Aún no se le ocurrió la idea de sacar una salsa muy, muy picante La cual era de unas 800.000 unidades Scooby Ni puta idea de qué mierda es esta Pero si alguien sabe lo que es, pues se entenderá Y si no lo miráis en Google Plus No, que no sirve para nada Bueno, esa salsa era tan, tan picante Que su uso no estaba recomendado Por no decir prohibido Para el consumo humano Era simplemente una salsa que habían creado Para ver quién creaba la salsa más picante Si te pasaba darte una cucharilla pequeñita Podía hacerte un buen augeraco en el estómago Lo que ahora llaman úlcera Me dijeron de probarlo Pero como ya sabréis Si habéis visto el 50 cosas sobre mí Soy muy dado a tener úlceras de estómago Y esto era como darle un papel de lija a un tío que tiene diarrea O sea, no puede salir nada bien Yo simplemente mojé un palillo en la salsa Me lo puse en la lengua Y creedme, si el infierno existía Estaba dentro de ese jodido bote Me cago en la leche, nunca más Pero claro, no fui el único desafortunado en catar lo que llamaré cariñosamente El semen del diablo A Sony Cesar también se les ocurrió la idea de probarlo Y la verdad es que lo aguantaron como unos machotes No sé cómo cojones lo hicieron, pero lo hicieron No tuvo la misma suerte nuestro amigo Willyrex Bueno, no el Willyrex de verdad No el que tengo ahí colgado Sino el Willyrex de Valencia El que sale en Freakies Life 8 No puedes entrar en Valencia, tío Me cago en... Este se tomó una cucharada entera cargada de epicidad de aquel semen del diablo En serio, tío Casi le da algo Acabó corriendo por la casa Terminó en el suelo tumbado al lado de la piscina Metiendo la cabeza en la piscina Y bebiendo agua de allí como si no hubiera mañana La verdad es que aunque fuera una fiesta de rabos Sin alcohol y sin música Siempre que estés con tus colegas y con un poco de ganas Puedes pasártelo de puta madre Siempre que vayas con esas intenciones Así que chicos, sí, así acaba el 74º videoblog Ya sé que este es un poco más cortito Pero es que últimamente me estaba extiriendo bastante en la duración de mis vlogs Y como en cada historia esta tiene su moraleja Aunque las cosas no sean como tú esperas Si pones de tu parte Siempre puede salir algo incluso mejor de lo que habías planeado en un principio Así que la música electrónica, el alcohol y las tetas están muy sobrevalorados Bueno, las tetas igual no Y esto ha sido mi 74º videoblog Donde siempre hay un hueco para todas las bizarradas que me pasan Y si queréis estar atentos a todas las bizarradas que me pasan día a día Hace 5 días estrené una nueva serie El Daily Destruction Toast Donde subo diariamente un vídeo con las siras de olla que me pasan día a día Y todo esto lo pongo en mi canal secundario Echadle un ojo que no perdéis nada Que la verdad es que es una sección que he cogido con muchas ganas Y le tengo mucho cariño Y veo que os está gustando bastante Pero hay mucha gente que todavía no la conoce Así que echadle un ojo aquí en mi canal secundario Y lo dicho Si queréis sugerirme que haga algún tipo de vídeo nuevo Ponedlo en mi Twitter Dadle a like Favoritos Suscribíos si no lo estáis Y venga hasta luego ¡Suscríbete!